Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Incluso los creyentes más obstinados pueden, en última instancia, cambiar de opinión. En junio de 2011, cinco teóricos de la conspiración británicos abordaron un vuelo en Londres con destino a la ciudad de Nueva York. Los acompañó un equipo de televisión responsable de crear la serie de la BBC Conspiracy Road Trip. En cada episodio de la serie, una parte diferente de la comunidad conspirativa viaja a algún lugar del mundo. Allí, se reúnen con expertos y testigos presenciales que desafían sus creencias con hechos y pruebas. El objetivo es conseguir que cambien de opinión al final del episodio. Este episodio en particular se centró en cinco verdades, personas que creen que la narración oficial de lo que ocurrió el 11 de septiembre es mentira. Viajaron a Nueva York, Virginia y Pensilvania, donde se reunieron con expertos en explosivos, demolición, viajes en avión y construcción, además de familiares de las víctimas, funcionarios del gobierno y arquitectos. También se entrenaron en un simulador de aerolíneas comerciales y tomaron clases de vuelo que les permitieron sobrevolar la ciudad de Nueva York. ¿Cuántos de ellos crees que al final cambiaron de opinión? En todos los demás episodios de Conspiracy Road Trip, el número era exactamente cero. Pero esta vez, fue uno. La persona en cuestión era Charlie Bates, un destacado líder de opinión dentro de la comunidad truter. En ese momento, Charlie era famoso por sus vídeos de conspiración en YouTube, algunos con más de un millón de visitas, y por su práctica habitual de salir a la calle con un megáfono para reclutar personas para el movimiento. Se hizo amigo y colaboró con los conocidos teóricos de la conspiración Alex Jones y David Icke. Sin embargo, algo cambió para Charlie durante la filmación del episodio. Sus encuentros con expertos en demolición, la visión de los planos de las Torres Gemelas, y la asistencia a la escuela de vuelo empezaron a debilitar su confianza en sus creencias. Su última revelación tuvo Lugar cuando conoció a dos personas, Alice Oagland y Tommy Denberger, que habían perdido a miembros de su familia durante los ataques. Como él lo describió, el cambio de opinión fue como un repentino bang. Cuando los truters volvieron a reunirse más adelante en el episodio, ninguno de ellos estaba en la misma página que Charlie. Argumentaron que a Oagland, uno de los miembros de la familia que Charlie había conocido, le había lavado el cerebro el FBI o era una actriz pagada. Estaban firmemente atrapados en el círculo conspirativo, una especie de prisión lógica en la que la gente afirma que cualquier evidencia contradictoria ha sido diseñada, y colocada a propósito por los conspiradores para enmascarar la verdad. Entonces, ¿cómo pudo Charlie liberarse del círculo? ¿Fue sólo la solidez de las pruebas lo que lo convenció? No podría haber sido así, de lo contrario, las otras verdades del viaje habrían estado igualmente convencidas. De hecho, había algo más en la vida de Charlie que preparó el terreno para que cambiara de opinión. Para entender por qué, tendremos que hablar sobre por qué las personas comienzan a aferrarse firmemente a un conjunto de creencias en primer lugar. Las personas se aferran a sus creencias porque se sienten psicológicamente seguras. ¿Qué ocurre dentro del cerebro cuando se cuestionan las creencias más profundas de una persona? En 2016, un grupo de neurocientíficos, Sarah Himbell, Sam Harris y Jonas Kaplan, decidió averiguarlo. Primero, reunieron a un grupo de participantes que tenían opiniones firmes sobre una variedad de temas. Los colocaron dentro de máquinas de resonancia magnética, y luego presentaron argumentos en contra de las creencias que profesaban. Algunas de las creencias que los investigadores refutaron eran neutrales. Por ejemplo, algunos sujetos creían firmemente que Thomas Edison inventó la bombilla. En esos sujetos se leía que, de hecho, la bombilla había sido inventada 70 años antes que Edison. Otras creencias que los investigadores refutaron eran de naturaleza política. Digamos que un participante creía firmemente en el control estricto de las armas. A ese participante se le habría mostrado una declaración como Cada año se asesina a 10 veces más personas con cuchillos de cocina que las que mueren con armas de asalto. Después de leer los contraargumentos, los sujetos volvieron a leer sus declaraciones de creencias originales. Luego, los investigadores les pidieron que clasificaran sus sentimientos en una escala del 1 al 7. En el caso de las declaraciones neutrales, las creencias de los participantes se suavizaron cuando se expusieron a los contraargumentos. Pero cuando se trataba de temas con carga política, sus cerebros respondían a los contraargumentos como si se tratara de amenazas físicas y literales. Dieron señales a sus cuerpos para que liberaran adrenalina, lo que endureció sus músculos y provocó que la sangre saliera corriendo de sus órganos no esenciales. En esencia, los participantes reaccionaron de la misma manera que lo harían si hubieran estado caminando por un bosque y se encontraran con un oso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el cerebro responde así? Bueno, porque su función es protegernos, tanto en el sentido físico como psicológico. Una vez que nuestras creencias y actitudes se adoptan como parte del yo psicológico, el cerebro las protege como si fueran partes del cuerpo físico. Lo hace porque nuestros cerebros están programados para discriminar a los grupos externos y a los grupos internos, más simplemente, contra un ellos y hacia un nosotros. En realidad, esto no es tan ilógico. Después de todo, los humanos sobreviven formando y manteniendo grupos, por lo que gran parte de nuestra psicología se dedica a hacer precisamente eso. Como resultado, valoramos ser buenos miembros de nuestros grupos más de lo que valoramos ser estrictamente correctos desde el punto de vista de los hechos. Mientras un grupo siga satisfaciendo nuestras necesidades, preferimos equivocarnos desde el punto de vista técnico que arriesgar nuestra posición con respecto a nuestros pares. En palabras de la socióloga Brooke Harrington, la muerte social es más aterradora que la muerte física. Ahora podemos entender un poco mejor las reacciones de las personas durante el experimento de resonancia magnética. Algunas ideas, como si Thomas Edison inventó realmente la bombilla o no, no forman parte de la identidad de nuestro grupo. Por lo tanto, cuando se cuestionan esas ideas, no nos sentimos amenazados físicamente. Sin embargo, cuando se trata de creencias políticas, dejamos de razonar como individuos y, en cambio, razonamos como miembros de un grupo. Al mantener incondicionalmente nuestras creencias, parecemos dignos de confianza para nuestros compañeros. Y eso, para nosotros, es seguridad. Sin embargo, el hecho de que nos identifiquemos con un grupo en particular en un momento dado no significa que debamos considerar los dignos de confianza para siempre. Una vez que sintamos que son nuestros propios compañeros los que se han vuelto poco confiables o que han dejado de satisfacer nuestras necesidades de seguridad, intentaremos cambiarlos. Inconscientemente mediante la argumentación. Si esa forma de búsqueda de conexión no funciona, empezamos a buscar fuera de nuestro grupo original. Esta es exactamente la razón por la que Charlie Bates finalmente pudo cambiar de opinión, y abandonar la comunidad de la verdad y por la que, por ejemplo, la gente finalmente se siente lo suficientemente segura como para abandonar las sectas. No fueron los hechos por sí solos los que convencieron a Charlie. Simplemente se había abierto a los hechos porque había encontrado otra comunidad, llamada Truth Use, que estaba más en línea con sus valores que la anterior. Los grupos de Truth Use se reúnen en todo el Reino Unido para escuchar a ponentes de la nueva era, el transhumanismo, el ocultismo, la espiritualidad y la teoría de la conspiración dar conferencias sobre una amplia gama de temas. Charlie había conocido a una mujer, y había entablado una relación con ella en una de esas reuniones, y poco a poco había empezado a asimilarse más a ella que a su antigua comunidad de veraces. Así que cuando participó en el viaje por carretera de la conspiración, ya estaba en un estado en el que se sentía seguro y cómodo al cambiar de opinión. Las conversaciones cara a cara pueden cambiar de opinión en 20 minutos. Los seres humanos solemos sentirnos muy seguros de que conocemos, y entendemos las razones detrás de nuestros pensamientos, sentimientos, creencias, motivaciones y objetivos. Creamos una especie de biografía para nosotros mismos, una que nos dice que somos personas razonables que llegan a conclusiones viendo, y contemplando las pruebas que tenemos ante nosotros. Si los demás fueran tan inteligentes como nosotros, nos decimos a nosotros mismos, seguramente llegarían a las mismas conclusiones. Pero no es así como funciona. En cambio, es mucho más como si fuéramos los observadores de nuestro propio comportamiento. Creamos racionalizaciones, justificaciones e historias sobre lo que pensamos, sentimos y creemos después de haberlo creído. ¿Alguna vez has intentado hacer que alguien cambie de opinión al revelar pacientemente, o quizás con impaciencia, una lista de hechos y pruebas, y no lograste en absoluto hacer que cambiara de opinión? Bueno, esta es exactamente la razón. Las personas toman sus decisiones primero a un nivel visceral, y luego aplican el proceso de razonamiento lógico. Steve Belline y su organización, Leadership Lab, aprendieron esto a través de la experiencia. Durante más de una década, Steve y sus compañeros voluntarios han estado saliendo casi todos los sábados para hablar con la gente en la puerta de sus casas. Hasta la fecha, han mantenido más de 15.000 conversaciones, y la mayoría de ellas se han grabado para su posterior revisión. Steve y su equipo llaman a su método sondeo profundo y, a través de él, suelen lograr que una persona dé una opinión mantenida desde hace mucho tiempo en menos de 20 minutos. El método se centra en conversaciones abiertas, honestas y vulnerables en las que el juicio se reserva cuidadosamente. Dado que el LAVE es el brazo de acción política del Centro LGBT de Los Ángeles, su trabajo se centra en cambiar las opiniones de los votantes sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en combatir la homofobia y la transfobia. Durante la capacitación de sondeo profundo, los voluntarios aprenden varias técnicas que pueden utilizar en sus conversaciones. Un ejemplo se denomina modelar la vulnerabilidad, es decir, compartir un error que cometiste en el pasado o algo que te haya resultado difícil para animar a la otra persona a hacer lo mismo. Una de las cosas más importantes que aprenden los encuestadores profundos es que nunca deben discutir ni impugnar las afirmaciones de otra persona. Eso solo hace que la conversación se convierta en una pelea imposible de ganar, y ese no es el punto en absoluto. El objetivo es escuchar a la otra persona, y hacer que se sienta escuchada y respetada. Aún se está estudiando la eficacia del sondeo profundo, pero los resultados son muy prometedores hasta ahora. Un estudio, realizado por los politólogos David Brockman y Joshua Chela, descubrió que una sola conversación profunda provocó que una de cada diez personas que se oponían a los derechos de las personas transgénero cambiara de opinión. El 10% puede no parecer mucho para la persona promedio. Pero para los políticos y los politólogos, eso es absolutamente enorme, especialmente después de una sola conversación. Según Chela, un cambio de opinión muy inferior a esa cifra podría reescribir las leyes, ganar un estado indeciso o decidir toda una elección. Además, los efectos del sondeo profundo parecen durar mucho tiempo. Las personas que cambiaron de opinión no mostraron signos de retroceder en sus actitudes anteriores. Eso es extremadamente raro en la investigación en ciencias políticas. Entonces, ¿es posible utilizar técnicas de sondeo profundo en situaciones cotidianas que involucren a amigos, familiares o conocidos? Eso es lo que vamos a averiguar. Usa las conversaciones para ayudar a las personas a pensar mejor. Antes de que te entusiasmes demasiado con el potencial de una campaña profunda, necesitamos añadir un aviso legal. Si bien es posible aplicar algunos principios fundamentales en la vida cotidiana, todas las personas que participan en el Leadership Lab reciben una formación bastante exhaustiva a veces de salir a la calle. Afortunadamente, el sondeo profundo tiene mucho en común con otros métodos para cambiar la opinión de las personas y ayudarlas a pensar mejor. La que vamos a explorar aquí es la epistemología callejera. Se llama así porque la persona que desarrolló la práctica, Anthony Magna Bosco, comenzó por detener a personas al azar en la calle y hacer que cuestionaran su epistemología, básicamente, ¿cómo saben lo que saben o, más exactamente, creen que saben? La epistemología callejera está menos orientada a objetivos que el sondeo profundo. El sondeo profundo lo realizan personas con una perspectiva particular, que quieren convencer a otras personas de que se unan a su lado en un argumento en particular. La epistemología callejera, por otro lado, se centra más en hacer que las personas cuestionen los hechos en los que creen, por ejemplo, que Dios es real, que la Tierra es plana o que las vacunas causan autismo. Investiga las razones que tienen las personas para creer en estas afirmaciones y si esas razones son realmente buenas. Casi cualquier afirmación puede explorarse utilizando los métodos de la epistemología callejera. La forma en que funciona parece simple, pero puede resultar endiabladamente difícil de entender en la práctica. Hay nueve pasos, y ahora vamos a repasarlos todos. El primer paso es establecer una buena relación. Pide a la otra persona su consentimiento para examinar sus creencias. Tómate un tiempo para preguntarles sobre su día, sobre lo que está pasando en sus vidas. No seas demasiado entusiasta e inmediatamente entra en el tema que quieres discutir. Asegúrate de que la otra persona se sienta escuchada y de que vas a escuchar lo que tiene que decir. Si se sienten seguros, estarán más dispuestos a abrirse. El siguiente paso es pedirles una reclamación. Ya hemos mencionado algunos ejemplos. La epistemología callejera funciona mejor con afirmaciones basadas en hechos, pero también es posible utilizarla en afirmaciones más basadas en actitudes, incluso en algo tan mundano como el helado de fresa es mejor que el helado de vainilla. También funciona con afirmaciones basadas en valores, como el dinero de los impuestos de los estadounidenses debería destinarse a condonar los préstamos estudiantiles en lugar de a comprar más portaaviones. Una vez que la otra persona le haya presentado una reclamación, el tercer paso consiste en confirmar que la ha entendido. No repita su afirmación con sus palabras exactas, pero refleje lo que les dijeron. A continuación, aclare las definiciones de los términos involucrados en lo que discutirá. Por ejemplo, algunas personas podrían usar el término el gobierno para referirse a un grupo de multimillonarios malvados que conspiran para aprovecharse de los ciudadanos normales. Usted, por otro lado, podría ver al gobierno como un grupo de funcionarios públicos que intentan mejorar el estado de la nación para todos. Identificar lo que cada uno de ustedes quiere decir con los términos que usa evita el problema de hablar uno detrás del otro. Durante la conversación, usa su significado para cada término, no el tuyo. Después de esto, el paso 5 consiste en identificar un nivel de confianza. Pídele a tu interlocutor que marque de 0 a 100 la confianza que tiene en su afirmación. Esto les permite dar un paso atrás, y evaluar qué tan seguros están de sus propios sentimientos. Es fácil pasar de aquí al paso 6, que consiste en identificar cómo llegaron a su nivel de confianza. Si dicen que tienen un 80% de confianza, puedes preguntarles, ¿por qué no 100? Pueden ofrecer varias razones, pero Trata de decidir cuál podría ser el factor común que las une a todas. A continuación, es el momento del paso más importante, el séptimo, preguntar qué método utilizaron para juzgar la calidad de sus razones. Hay muchas maneras de hacerlo, pero el objetivo es esencialmente lograr que las personas evalúen la confiabilidad de sus formas de saber o creer. ¿Qué método utilizaron para llegar a sus conclusiones? ¿Podría alguien más haber utilizado de manera plausible el mismo método, y haber llegado a una conclusión completamente diferente? Por ejemplo, supongamos que está hablando con alguien que cree en la teoría de que la Tierra es plana en lugar de un globo. ¿Podrías preguntarles, cuál dirías que es la razón principal por la que crees que la Tierra es plana hoy en día? Y, ¿cuál es la razón que más disminuiría su confianza en la teoría de la Tierra plana? Su objetivo aquí es alejar a la persona de la afirmación en sí misma, y ayudarla a ver qué factores influyen o subyacen a su razonamiento. ¿Qué importancia tienen las pruebas para ellos? ¿Podrían otras pruebas hacer que cambien de opinión? Recuerda que en realidad no les estás dando ninguna prueba en contra, solo les estás ayudando a explorar qué tipos de contrapruebas podrían hacerles cambiar de opinión. Una vez que hayas explorado su juicio lo suficiente, puedes pasar al penúltimo paso, que consiste en escuchar, resumir y repetir. Refleja las respuestas de la persona parafraseando sus argumentos. Luego, agradezcales su tiempo y anímelos a seguir pensando en lo que piensan. Comparta sus propias creencias, si lo desea, y ofrézcase a explorarlas de la misma manera que exploró las suyas. Finalmente, para el paso 9, simplemente sugiera que continúen la conversación más tarde. Recuerda que, a lo largo de todo esto, tu objetivo no es copiar y pegar tu propio razonamiento sobre un tema en particular en otra persona. Se trata simplemente de hacer que piensen en sus propios pensamientos de una manera que normalmente no lo hacen. Lo único que haces es guiarlos a través de su propio razonamiento. Pero pruébelo y verá lo notables que pueden ser los efectos y, como resultado, muchas personas terminan cambiando de opinión.